Sí, sí, hay más que no. ¿No cómo? ¿Tú ves? Son tres maestros. O hay algunos que en realidad no que no vengas, no vienen a checar y se van. Mejango. O sea, legalmente. ¿Es maestra? Maestro. Maestro. ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio. ¿Pero qué materia le da? Física. Física. ¿Y no viene de plano? No, sí viene. Sí, ya viene. ¿Le da clase? ¿Le das a uno? Sí. Bueno, nosotros nunca nos llevo ahí. Pero no hacen semestre de los dos que estamos, no nos vienen a una clase. No hay una clase, ¿verdad? O le digo que vienen, maestros checan, se van, o sea, legalmente, por así decir, sí vienen, pero no a la clase. ¿San como de aviadoras, no? Ajá. ¿Son como tres maestros? Pero siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. Sí, varios, sí. ¿Hasta ahorita lo siguen haciendo? Ahorita. ¿Pides permiso para entrar y pregunta por Sergio fijando? ¿Pero qué es esto? Casi nunca lo he hecho. Ajá. Viene a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Desayuno. Se va. Se va.